Hola afición de Pumas, les habla Itzel para su página de Pumas YoSoyMX en esta ocasión para contarles todos los resultados de Pumas en su categoría varonil. Empezando por la categoría sub-23, quien visitó a Puebla y se llevó los 3 puntos. El partido finalizó con el marcador 2x1 en favor de los auriazules, quien actualmente se encuentran en la octava posición con 13 puntos. Por su parte la sub-18 enfrentó al mismo rival derrotándolo por lo mínima y siguen a lo grande, puesto que ahora son superlíderes del torneo con 27 puntos. Y terminamos con el primer equipo, quien este viernes también visitó a Puebla y le ganó 2 goles a 0. Así es afición. Luego de 7 largos años, Pumas volvió a ganarle al conjunto de la Franja en el Coltemor. Con una actuación sobresaliente de César el chino Huerta, quien cobró con éxito los 2 penales marcando de esta manera la victoria de la escuadra oriazula. Cabe mencionar que pese a que César Huerta y José Caicedo se encontraban en riesgo por acumulación de tarjetas, jugaron de una manera extraordinaria. No obtuvieron ningún cartón amarillo, por lo que podrán disfrutar sin problema el siguiente encuentro. Pumas de momento se localiza en la quinta posición de la tabla general con 15 puntos y se nos viene un cierre de torneo espectacular. ¡Vamos Pumas! No se olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para no perderse de todo el contenido y la información relevante en torno a Pumas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y Youtube como ThePumasYoSoyMX y a mí me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Itzelduck. ¡Hasta la próxima!